Y los venezolanos lo vuelven a hacer. La toma que ven al fondo es la casa que le alquilían los venezolanos. Escuchenme lo que les voy a decir. No les gusta trabajar. Este es el complejo donde están, donde se iban a quedar los venezolanos. Los 10 que traje, un pequeño grupo de venezolanos. Ojo. Primer día. Les gasto 130 dólares en comida. Esta es la entrada. Así se ve la casa por dentro. Esta es la sala. Obviamente esto no tiene nada. Porque hace dos semanas estaba habitada por otra gente. Esta es la cocina. Miren la bendición. Esta es la cocina. Nevera. Cocina. Microondas. Macroway. Lavaplatos. Su despensa. Vamos por aquí, miren. Para que ustedes vean lo que hicieron. Esto es un baño. Pero atrás mío está la lavadora y la secadora que es lo más importante. Agua caliente y aire acondicionado. Miren esta bendición. De muchos quisieran tener una casa así. Que iban a vivir 8 personas, 8 o 10 personas iban a vivir. ¿Verdad? Y se iban a ahorrar un pocotón de renta. Miren lo que hago yo. Esta es la escalera. Como lo sabemos, se llama el townhouse. Otro baño inmenso. Obviamente no tiene nada porque la casa está desocupada. Se mandó a fumigar. Otro cuarto. No tiene nada, como repito, porque se mandó a fumigar. Miren la bendición esta. Otro cuarto principal. O un cuarto principal con su baño también. Que por cierto, dejar un interior cagado ahí. Y este es el tercer cuarto. ¿Ok? Ahora presten atención a lo que yo les voy a decir. Cochino, pero a morir. El pequeño grupo es. Aquí está. Uno. Dos. Y tres. Con el otro baño. Tres baños. Tres cuartos. Un townhouse. Y miren lo que hacen ellos. Los muy martitos son tan cochinos. Que ni siquiera la comida la recogieron. Ahí dejaron toda la basura. Muchachos, ¿saben lo que querían ellos? Se los voy a contar. Que le pusieran un televisor en cada cuarto. Que le comprara colchones. Que le pusieran un televisor aquí en la sala. Que le pusieran wifi. Y aparte de eso, que aquí en la sala le pusieran unos muebles y le pusieran atrás un barbecue. O sea, no les gusta trabajar. Sencillamente, vienen de un mugrero, de un basurero. Y porque se mandó a fumigar esto. ¿Verdad? Porque después que sale una persona hay que fumigarla. Estoy aquí en la cocina. Por esta chiripita. Me dijeron. Tenemos unos intrusos. Y nos tenemos que quedar en un hotel. Cuidado si no les voy a quitar yo el town tower. Cuidado si no les voy a quitar yo un hotel garden a ustedes. Porque ustedes son venezolanos. Ustedes lo que son, son una mierda. Porquería que no les gusta trabajar. Y haga la diferencia.